¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una rutina express de limpieza como la que yo hago, o vamos, la que yo hago cada día en mi casa no tardaréis más de media hora y bueno, os aviso que no es una limpieza a fondo sino son repasitos, quitar el polvo, hacer la cama recoger la sala, recoger la cocina y además os voy a dejar un super tip que me lo estáis pidiendo un montón porque me preguntáis que como tengo mi campana tan reluciente pues os voy a decir como podéis limpiar el acero de una manera super fácil, super económica y que os va a quedar genial no os podéis perder este vídeo porque os va a encantar como siempre os digo así que no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Pues vamos a empezar haciendo la cama estirando bien las sábanas sobre todo la de abajo y qué decir que de la de arriba porque a mí me gusta que quede bien estiradito y bien mullidas las almohadas que también me gusta que estén un poquito gorditas que no sea aquello tan planito que parece que se duerme mucho mejor y le pongo esta mantita a los pies de la cama porque todavía no está haciendo mucho frío pero a veces a la noche parece que hace falta y si tenemos fresquito pues lo subimos para arriba he pasado en la aspiradora y ahora voy a pasar a fregar todo el suelo le he puesto un poco de amoníaco y fregasuelos que me gusta que huela bien y ahora voy a recoger una lavadora que ya tenía tendida y a tender otra que acabo de recoger que hijas, yo no sé vosotras pero es que yo con la ropa no termino nunca también os quiero enseñar que yo utilizo estas bolsas grandes de Ikea como cesto para sacar la ropa de la lavadora así no tengo que ocupar tanto sitio con una cesta normal y ahora voy a recoger pues toda la sala o el salón nosotros tenemos que comer en el salón porque en la cocina no tengo sitio para una mesa por lo tanto como sabéis siempre está llena de migas y de cosas de la comida la mesa chiquitita también me pasa lo mismo siempre está llena de chismes y de cosas de los niños porque los que tenemos niños sabéis que van trayendo juguetes y pinturas y cositas para entretenerse, como es lógico voy a apartar todos los cojines y ahora lo que voy a hacer es estirar estas colchas o fundas que yo tengo puestos en el sofá a mí me encanta tener fundas para proteger el sofá no me gusta que esté así simplemente sin nada porque encuentro que le protege mucho contra manchas y el desgaste lo que pasa que claro son trabajosas porque siempre hay que estar colocándolas y estirándolas ahora le doy un poquito de forma a los cojines también estoy pensando y bueno es que no encuentro un color que me guste que combine con los muebles y con el color del salón para comprar unas funditas para estos cojines que realmente esos cojines combinaban con el sofá que teníamos antes este hace un par de años que lo tenemos y ahora pues estoy cogiendo y aspirando las miguitas que puede haber en la mesa o trocitos de goma de cuando los niños borran y en la mesa también del comedor me gusta pasarle bien el aspirador para quitar todas las miguitas que pueda haber del pan que siempre quedan algunas y así queda estupendamente ahora voy a colocar estos son como manteles individuales que yo aunque tengo el mantel normal en la mesa me gusta poner unos manteles individuales porque pasa lo mismo que con las fundas del sofá que protegen mucho más pues de manchas fuertes y gordas del propio mantel estoy quitando el polvo con este plumerito del mercadona que lleva unos cuantos recambios que son desechables aunque la verdad que dura muchísimo tiene para un montón de usos y es como un poco atrapapolvo tiene así, como deciros ese efecto que... como repelente vamos que no repelente sino que el que ha pegado el polvillo y me gusta mucho porque además es muy suave muy práctico no pesa nada también y llega a todos los rincones y seguimos pasando la aspiradora para quitar todo el polvo y miguitas y cositas que haya por el suelo esta aspiradora que yo tengo es de Lidl es una que salió hace un tiempo hace como un año y pico o más que la tengo y bueno, tengo que decir que me gusta pero no es muy potente para otras que hay en el mercado no es muy potente cuando le pones el rabito este más largo para aspirar el suelo le cuesta hay cositas que no te las llega a coger entonces estoy pensando en el momento que pueda comprarme otra porque lo que es para cosas así pequeñas si le quitas la boquilla esta grande y le pones la otra pequeña como cuando yo quito las migas de la mesa o aspiro a fondo los sofás va muy bien pero así para el suelo y rincones le falta le falta mucha potencia y ahora me traigo el cubo de fregar y lo mismo que ya le he cambiado el agua le he puesto agua tibia con un poquito de amoníaco unas gotitas de Fairey y fregasuelos que tenga buen olor preferiblemente de limón me gusta o así floral pero sin que sea pegajoso y que cuando entras en casa se note que hemos limpiado este aparato grande que veis al lado del mueble es un aire acondicionado portátil enorme que no tengo otro sitio donde ponerlo que hay y ahora vamos a pasar a la cocina que la cocina está bastante vamos con todas las ruinas por medio y esta vez aunque he dejado el lavavajillas puesto por la noche como veis hay más cosas que no cabían y que han quedado por ahí encima en la encimera así que voy a vaciarlo todo con colocar todo lo limpio que como veis está también bastante lleno porque a mí me gusta aprovechar cualquier rincón que quede del lavavajillas para llenarlo yo le meto todo todo lo que pueda se lo meto y lo malo es luego clasificarlo claro a la hora de recoger y guardarlo y aquí ya estoy metiendo pues todo lo sucio volviendo a cargarlo y como veis yo meto todo hay cositas que sí están un poco más sucias las enjuago pero sí es suciedad normal de platos normales pues lo meto directamente yo lo voy colocando como si fuera un puzzle para que me quepa lo máximo posible sin que esté excesivamente lleno porque si no no se va a lavar aunque bueno yo siempre le pongo el programa no es el programa largo en mi lavavajillas es un programa eco que lava más o menos a unos 60 grados y queda todo fenomenal ahora voy a utilizar este producto con una rasqueta o cuchilla para limpiar la vitrocerámica y un poco el frente que es donde puede haber salpicado cuando hemos hecho la comida o la cena a mí me gusta limpiarlo cada vez que cocino o sea por la mañana después de comer lo limpio y a la noche lo suelo limpiar si no me da tiempo o esa noche me da más pereza por lo limpio por la mañana como estáis viendo ahora porque así no se os acumula y siempre lo tenéis limpito y mantenido luego le he pasado una balleta la he vuelto a enjuagar y después una vez aclarada se la volvemos a pasar para quitarle ya todos los restos y después cogemos papel de cocina como os estoy enseñando o un trapo de algodón que seque bien y le pasáis a todos los baldosines de enfrente y toda la vitrocerámica para que nos quede bien brillante ahora vamos a pasar a limpiar el acero con un truquito que me habéis pedido mucho y es que vamos a tener que coger un estropajo que no arañe o que esté bien viejito que esté ya gastado y un poquito de firey vamos a enjuagar con un poquito de agua el estropajo le vamos a añadir un par de gotitas y como veis le estamos pasando a todas nuestras superficies de acero para quitar primero pues la posible suciedad que tenga primero lo más importante es limpiarlo bien y ahora cogemos una balleta una balleta limpia enjuagada en agua y vamos a ir aclarando y quitarle el jabón la volvemos a aclarar y se la volvemos a pasar ya casi casi seca y cuando ya le hemos quitado todo el jabón y lo hemos aclarado cogemos un trapo también de algodón o papel de cocina y lo secamos tiene que quedar bien seco que no quede nada de humedad una vez lo hemos secado cogemos papel de cocina y aquí está el secreto aceite corporal Johnson también podéis utilizar aceite de oliva pero queda mucho mejor con un aceite corporal echamos unas gotitas sin pasarnos en el papel de cocina y le vamos pasando por toda la superficie de nuestros electrodomésticos de acero solamente por la parte de acero como veis mirad en la parte donde yo le estoy poniendo aceite se nota la diferencia de la parte que no tiene en la parte de plástico no tenéis que echarle nada de aceite solamente lo que es acero y ahora una vez ya se lo hemos puesto cogemos papel de cocina nuevamente en seco y le quitamos todo el exceso y como si masajeáramos nuestro electrodoméstico para que quede bien nutrido esto hará que se proteja contra la grasa contra las huellas nos quedará siempre brillante también estará protegido sobre la humedad ambiental por ejemplo aquí en la isla hay mucha humedad y si no le hiciéramos esto cada cierto tiempo cada vez que lo limpiamos no quedaría protegido y a lo mejor le saldrían algunos puntitos de óxido con esto os va a quedar super brillante nada pegajoso porque tenéis que quitarle el exceso ya os digo con papel de cocina seco y os quedarán vuestros electrodomésticos nuevos aquí he barrido toda la cocina y ahora voy a pasar a fregarla también he cambiado el agua le he puesto agua calentita y me gusta que quede bien limpio todo la campana hoy no la he limpiado porque ya la tenía limpia pero otro día os haré otro vídeo de cómo hago yo para limpiar mi campana pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido y sobre todo que os haya motivado como me motivan a mí estos tipos de vídeos que me encanta ver cuidaros mucho y nos vemos en un próximo vídeo no me faltéis que como os digo siempre paso de lista un besote un besote